Y hola gente como se encuentran el día de hoy espero que se encuentren de lo mejor y si no están bien pues tengan unos chetos Este antes de comenzar el video le quiero mandar un saludo a XBOR que siempre está ahí pendiente de los videos y siempre está ahí como que ayudándome con el juego Ya que soy muy nuevo y pues ahora como se darán cuenta la guerra de facciones acaba de reiniciarse su temporada Yo estuve jugando mucho muchas partidas para llegar a lo que vendría siendo Combatiente 1 Yo no entiendo como la gente puede pasar de ahí porque realmente son demasiados puntos de esas cosas de guerra de facciones Así que no, no sé, no sé pero lo que vamos a hacer hoy es reclamar lo que vendría siendo las recompensas Como ven acá tengo dos recompensas, entre una de estas va a estar una carta de oro de desafío la cual va a ser mi primer carta de oro Así que estoy demasiadamente emocionado Vamos, no sé cuál debo abrir primero eh, voy a abrir, voy a abrir esa, la de abajo, ok Vamos a ver qué me sale, ok Ah no, estos de misiones, estos de misiones, perdón Bueno, se fueron unas tantas almas Vale, 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 vale Es que no, no comprendo muy bien pero, pero ahí vamos Poco, poco, pero ahí vamos Aquí está, la temporada de guerra de facciones terminó Vale, vamos a ver las recompensas, ok Vamos a ver la carta, la primera, va a ser mi primer carta de oro que me va a salir acá, vale Estoy muy emocionado Yerba, vale, listo, listo, listo Ok, ok, vamos, let's go, let's go Que sea una carta buena gente, que sea una carta buena, a ver Ah, no sale Vale, vale No sé como, ni siquiera entiendo cómo sale esto, eh Pero, supongo que Vamos Supongo que en el otro va a venir, eh Katana, frecuente Esto ya lo tenemos a fusión 3 Estoy usando bastante los equipamientos Y lo pongo al personaje cuando estoy peleando y todo Vamos Rival, J o llave 20% de bonificación en recuperación para todos los personajes Tanya O Tanya Vale, let's go Corsal demoníaco Este 3% de bonificación en salud para todos los personajes Quan Chi 120 rubíes de sangre Uy, bro, que esta es la última carta Queda una carta, eh Queda una carta, a ver Este, 100 mil monedas 10 mil Que ya no sé de contar Estoy te emocionado 10 mil monedas Listo, vamos, let's go 30 almas Listo Bueno, queda un pack por abrir, ¿no? Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Vale, let's go Let's go Vamos a ver Qué personaje Estoy muy emocionado Estoy mi primer personaje Takeda Dice Pasivo Afilado como un látigo Cuando Takeda bloquea con éxito Con éxito Un ataque básico Hay una probabilidad De que contraataque Este Kun Jin Kasi Kesh Y Jackie Brick Consiguen más 30% de daño Salud y daño Con golpes críticos Cuando está en el mismo equipo Vale No sé realmente si Takeda es bueno Pero es mi primer personaje De oro así que Feliz ¿Eh? Muy feliz Vale, lo añadimos a la colección Nunca había abierto esto De hecho es que soy muy nuevo jugando Entonces Pues nunca los había abierto Hoy ya era una partida rápida De guerra de facciones A una sola Para probar a Takeda ¿Listo? Tiene 1050 puntos de vida Así que Pues no sé Qué tanto resista O Y tal Qué daño haga Así que vamos a la partida Si nos matan a Takeda Si nos matan a Takeda Le damos con Kasi O con Son y Alice Vale, vale, vale Ya estamos aquí en la partida Y vamos a ver Qué onda con este Takeda A ver qué rápido Uy, es muy rápido ¿Eh? Y eso que recién lo acabo de sacar Y siento que Le está dando Una buena pelea Vamos a ver el Takeda Y cómo es Hay de rellenar eso Este perso... No sé Cuál es este otro personaje No, no Adiós Takeda Ni, ni, ni Ni onda O sea Valió Qué susta Que Obviamente Iba a valer Es muy nuevo Acabo de sacar Ya lo mejoramos Vamos a usar el Takeda Ay no Lo hice muy mal Vamos a recuperar acá Nuestra Kasi hermosa Este personaje me gusta mucho Cuando fullee bien A Takeda Y puedo hacer un El Rey de Ley Lo traigo el canal Vamos a hacer este ataque Para llevarnos de una A esta pipa Eso si no me equivoco Creo que se llama Jay o algo así Vale, let's go Y me la matan Adiós Listo, listo Y pues así Acabamos El video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Mi primer personaje De oro Takeda Jamás lo voy a olvidar Y pues nada gente Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!